Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran 4 pa' dárselo en 4 Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Quién me ama, me quiere, me adora Pero seguimos esta onda hablando y nada mejor todo su calora Peleamos, nosotros en la cama nos matamos Como en el juego reclamo Cuando amadas es un gamo De nuevo Quien me ama, me quiere, me adora Pero seguimos hasta ahora Argentina te mejora todos a carona Peleamos, nos da la cama, nos matamos Como el de tu reclamo Cuando me desazongamos, de nuevo Baby, tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que el elemento violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de asiento Yo tengo una funda entera Y eso que no uso cartera Aprovecho el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, perdemos, fumamos Luego nos matamos ya Por eso es cuando, yeah Llegas se queda, ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le pido un canto de si me lo da, ah, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, 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 mucho bla, bla, bla Dice que me odia, que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me ama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Y comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y el oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Pero su mejor amiga me digo Que soy el que al cielo le levanta Tú sabes mal Sabes que tu dueño soy yo Están con todo y bipolaridad Aquí está el que tengo ese mejor Tú sabes mal Sabes que tu dueño soy yo Están con todo y bipolaridad Aquí está el que tengo ese mejor Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace que te ven Eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no le llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un baby doll pa' cuando esté mejor Me modela y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me al engancho y le doy a vapor La pongo en cuatro, se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día Te alegro la noche Toda tu fantasía Sin comprarte Dolce Te mostré en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Tú manda una cámara Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un warabee Ay, tú Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla Me dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla